Escorpio, ¿cómo están mis guerreras y guerreros? Bienvenidos a esta lectura para esta semana. Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jota Tarot, si es la primera vez que me ves. Muchísimas gracias por seleccionar este video. No te vas a arrepentir, te doy la bienvenida. Y si ya estás suscrita, suscrito. Muchas gracias por estar conmigo una semana más. Tu energía para esta semana. Tienes la carta de la comprensión. Y con esta carta para ti yo veo libertad. Veo que se va a abrir una puerta en tu vida esta semana. Y esa puerta te va a llevar a ti a expandir tus alas, a volar y a ser libre. Esto podría ser también una libertad de pensamiento que podrías estar experimentando. Puede ser algo físico en donde tal vez en algunos de ustedes, sus países o sus regiones, tengan un poco más de oportunidades de estar afuera, de salir. Depende obviamente de cómo lo maneje tu país. O podríamos estar hablando de una liberación de algo que te tenía atado, algo que te tenía atada. Una persona, una situación de dificultad en tu vida. Pero puedes estar en paz y tranquilidad porque eso se va a estar resolviendo esta semana para ti. Vamos a ver tu energía. Cómo va a estar tu mente. Qué va a estar pensando tu mente. Tienes la carta de experimentar. Mira tú, Scorpio. Veo algunos de ustedes entonces con esa energía. Donde vas a estar probando cosas nuevas, donde quieres experimentar, probar algo diferente, dar un salto de fe. Una energía de curiosidad que te va a estar llenando durante esta semana. Y las próximas semanas podría también extenderse un poco. Probar algo nuevo, una diferente creencia. Probar algo de comer también diferente. Tienes que adaptarlo a ti, pues como son lecturas generales, puede aplicar de diferentes maneras para varios de ustedes, mis guerreros de Scorpio. Por eso te está indicando definitivamente que viene esa energía como de ver qué es lo que está sucediendo y probar cosas nuevas. Tu corazón para esta semana, ¿cómo va a estar? Uh, y te sale la carta del vacío. Y eso es bueno, Scorpio. No te vayas a estresar. La carta del vacío te está significando de que tu corazón tiene un espacio abierto, un espacio disponible. Que puedes tú decidir con qué lo vas a llenar. Lo vas a llenar con oscuridad, lo vas a llenar con energía negativa, con resentimiento. O lo quieres llenar de mucho color, de mucha vibra, de mucha luz, de mucho progreso. Y tienes entonces esa ventaja durante esta semana, Scorpio, que puedes tomar la decisión de cómo llenar tu corazón. Y es una decisión muy, muy delicada que tú tienes que tomar entonces la decisión correcta. Para algunos de ustedes podría significar la partida o la separación de una persona con esta carta de la libertad. En la cual, perdón, tu corazón puede que se sienta un poquito con sufrimiento, con dolor. Donde casi tal vez no te sale la voz. Pero entendiendo de que esta situación que puedes estar viviendo va a significar algo bueno para ti. Vamos a ver qué te puede estar bloqueando en estos momentos. ¡Oh, wow, Scorpio! Y te sale la carta del avance. Y mira, el primer mensaje que me llegó apenas aquí, vi esa carta. Me dice que nada te va a poder bloquear. Nada te va a detener. Esta semana vas a tener una actitud donde tú vas a echar para adelante, vas a echar para adelante. Y que no te va a importar con nada ni con nadie. Pero yo veo que tú vas con todo. Atraviesas así como una demoledora. Quitando todo lo negativo que se pare frente a ti. No veo excusas. No veo intenciones negativas. No veo absolutamente nada que se pueda interponer en tu camino. Porque vas a derrotar absolutamente todo lo que pase frente a ti. Y es la primera vez cuando veo bloqueos que percibo esta energía de bloqueos. Para Scorpio, jamás vas a poder nadie contra ti. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Voy a hacer algo distinto. Mira, tengo las cartas del espíritu animal para más adelante. Y mis cartas negras. Viene un mensajito con eso. Así que quédate conmigo hasta el final. Vamos a ver la energía de una persona en estos momentos en tu vida. Su mente, su corazón y sus bloqueos. No tiene que ser necesariamente en el amor. Así que los que no les interesa el amor, tranquilos. Puede ser un familiar, una amistad, una persona en el trabajo. Piensa tú en quién quieres colocar aquí. Y yo te voy a sacar el mensaje para esa persona. Si tú eres un cross-watcher, o sea que tú no eres de Scorpio. Eres de otro signo. Pero estás viendo aquí vida geniando. Para ver qué es lo que está pasando con Scorpio. Esta lectura aquí puede ser para ti. En la mente de la persona que tú estás pensando tienes la carta del rayo. Y esto me habla de una persona que en estos momentos en su mente está pensando en hacer cambios radicales en su vida. Y esta carta del rayo podría ser una persona también que podría tener tendencias a autodestruirse. Cuando toma decisiones, cuando hace sus cosas. Una persona tal vez que no mide las consecuencias de sus palabras o de sus acciones. Es la energía que percibo de esta persona. Como te digo puede ser en el amor, puede ser un jefe. Tiene un jefe déspota que hace lo que le haga la gana. Y es como él dice y no le interesa. Y siempre te ocasiona algún tipo de obstáculo o bloqueo. Espero que tú, mi hermana y mi hermano de Scorpio, vas a poder quitarte del camino. Pero así. Así. Como quien chasca los dedos. ¿Cómo le llamas? Así. Yo le conozco traquear. Traqueas los dedos. O chascar los dedos. No sé cómo tú le dices. Pero así te vas a quitar a esta persona. Y si tú eres el crosswatcher y esta es tu energía. Sorry. El corazón de esta persona. Veo que es un corazón que tiene muchas cargas. Mira, a diferencia del tuyo. Por ejemplo, si pensaste en un ex. Tu corazón está vacío. Tu corazón ya está en ese proceso de hasta ya pudiste haber olvidado a esta persona que se fue de tu vida. Esa persona que se fue de tu vida todavía lo lamenta. Todavía tiene en su corazón las cargas y las sensaciones y el arrepentimiento de que las cosas entre ustedes no funcionaran. Si este es un jefe, otra persona en tu vida, no tiene nada que ver con el amor. Esta persona habla de que en su corazón tiene cierto resentimiento de experiencias pasadas que todavía no ha podido olvidar. Y que por eso actúa de esa manera en estos instantes. Porque tiene como esa carga que viene de otras vidas anteriores. Podría ser también karma ancestral que viene arrastrando. O experiencias de su trabajo anterior o experiencias de su infancia que no ha podido superar y que lo están drenando o la están drenando como tú no tienes idea, Scorpio. Vamos a ver qué podría estar bloqueando a esta persona. Ups, y se volteó solita la carta del aislamiento. Esta es una persona que mantiene sus sentimientos bien resguardados. Es una persona que tiene una pared bien fuerte, difícil de conectar con esa persona. Es una persona que prefiere estar sola, pero no veo que sea una persona que está en paz con su soledad. Es una persona que el estar sola, estar solo, le atormenta. Y que la vida le ha puesto a esta persona en soledad. Algunos de ustedes podrían identificarse, viceversa, con esta energía también. Y parece que esta persona todavía no ha encontrado ese momento en donde ama su soledad. En donde se siente completa, donde se siente completo en silencio consigo misma. Y esta persona es una lección bastante difícil que le ha tocado y no la ha aprendido todavía. Esta persona está como desconectada, está aislada. También podría ser alguien que está un poquito desconectado de la realidad. Que vive como en un mundo de fantasías o un mundo de pánico, donde siente que todo el mundo está en su contra. Adáptalo a ti. Si esta energía resuena contigo, que eres el crosswatcher, déjamelo saber. O si resuena con alguien que conoces, igualmente manténme al tanto. Vamos a ver qué más viene para ti esta semana. Y voy a entrar en detalle, voy a especificar las situaciones. Vamos a ver las cartas para ti. Antes de iniciar esta lectura yo estuve meditando, así que igualmente si quieres que te tenga presente en los comentarios, déjame tu nombre y tu país para mantenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Y mira, aquí hay alguien definitivamente que ha sufrido en el amor. Así que ahorita vamos a ver esa carta. Tienes la carta del mundo. Que para un grupo de ustedes puede representar el cierre de un círculo, el dar una vuelta completa en tu vida, un ciclo que está por terminar, una situación, una etapa en tu vida que vas a dejar atrás. Ahora vamos a ver esto, a qué se refiere, cuál es el mensaje para ti. Podría tener que ver con una energía también acerca de situaciones que están sucediendo en el mundo o de una conexión que puedes tener con alguien fuera de tu país. Ahora vamos a investigar de qué se está hablando en esta carta, pues la voy a extender. Ay, 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 Scorpio, el 3 de espadas te habla de dolores en tu corazón con respecto a lo sentimental. Para algunos de ustedes esto podría representar ese sufrimiento o esa energía de un desgarre emocional por haber terminado una relación, por haber terminado una situación. Podría también en algunos casos tener algo que ver con salud. No lo creo, pero igualmente ahorita lo extiendo. Ese es el mensaje de la carta. La carta del 4 de oros me está indicando de que hay algunos que podrían estarse aferrando a cosas financieras. Podrían tener un apego al dinero o estarte aferrando a tus finanzas donde el dinero no está circulando. Y entonces para que puedas generar más dinero, tu dinero necesita circular. Pero si lo mantienes, por ejemplo, escondido debajo de tu colchón, ese dinero no va a generar más dinero. Ahí se va a quedar. Para algunos puede aplicar ese mensaje donde tu dinero tiene que circular para que puedas generar más. Ahora, ojo, no te estoy diciendo que sacas el dinero debajo de tu colchón y te lo vayas a gastar. No, esto es, tómalo de una manera como el mensaje, el consejo que te estoy dando. Y al final tú tomas la decisión de qué es lo que quieres hacer. Vamos a empezar primero con esta carta del mundo para ver qué es lo que está pasando allí con algunos de ustedes. Es un ciclo que tienes que cerrar. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Mira, tienes la carta del 4 de espadas y la carta del emperador. Yo veo con esto hay una relación tóxica que ustedes pueden tener con una persona mayor. O esto podría ser una relación tóxica incluso con una persona en el trabajo. Una relación donde tú no te atreves a cerrar un capítulo con esta persona, donde tú no te atreves a decirle algo. Y tengo esa energía muy fuerte para algunos de ustedes, Scorpio, con esta carta de mantenerte como a distancia, de no traerte a decir algo, de tener miedo de expresar tu opinión, tal vez por temor a algún tipo de represalias que pueda tener esta persona en tu vida que representa al emperador. Como estas son unas lecturas generales, pues tú tienes que colocar a este emperador, a la persona que te trata de esa manera, una persona con la cual tú sientes que no puedes hablar, que siempre es la persona que quiere tener la razón, que es a su manera o no de ninguna otra. Esa es la actitud de este man que está aquí. Pero quiero que sepas que parece con este... Aquí tienes cuatro espadas aquí y parece que tú vas a sacarte una espada, un as bajo de tu manga. Porque tienes la carta del as de espadas. Aquí tú tienes una as bajo tu manga que tú vas a utilizar y que te va a poner en una mejor posición en contra de este emperador que está aquí en tu vida. Y tú logras definitivamente cerrar ese ciclo. Mira, me están diciendo el mensaje que recibe es que tú logras poner a esa persona en su lugar. Yo lo veo como un jefe, una persona que trabaja contigo, pero igualmente puede ser alguien mayor con quien tú tienes esta energía, ¿no? Donde tú sientes que no puedes expresarte. Puede que para algunos esto sea una relación. Tal vez tú estás con una persona mayor que tú. Que esta persona cree que se las sabes todas. Y que tiene todas las fórmulas matemáticas para resolver la vida. Y tú vas entonces a estar enfrentándote a esa persona. Alguien con quien tú tienes contacto físico. Que vas a poner entonces ese distanciamiento entre ustedes dos. La carta del tres de espadas. Vamos a ver cuál es el mensaje que sale aquí para ti. Uy, la carta de la estrella. Aquí hay sanación para ti. Y el nueve de bastos. Aquí hay una gran recuperación y una gran sanación para ti con respecto a sufrimientos de tu corazón. Que no necesariamente esos sufrimientos tienen que estar atados a una persona con algo romántico. Pero aquí hay una gran sanación para tu vida que viene para ti. Una gran sanación que vas a poder estar finalmente retomando con la carta de la estrella. Y para algunos de ustedes yo veo como algún tipo de ceremonia o bautizo que tú vayas a estar realizando. Tal vez si estás pensando en cambiar de creencia espiritual. O tal vez algún tipo de bautizo que quieras realizar. No necesariamente de algún tipo de religión. Puede ser algún tipo de bautizo también simbólico o espiritual. Pero veo esa energía aquí. Esto también podría representarte lágrimas. Lágrimas que podrías estar tirando en base a este dolor que tienes en el corazón. Pero van a ser lágrimas que veo que te van a estar purificando. Y el universo, Dios, como tú lo reconozcas, te está preparando para que tus sueños verdaderamente se hagan realidad. Para algunos que pueden tener algún tipo de problema con respecto a salud, su corazón. Yo veo progreso aquí. Estabilidad. Recuperación. Uh, 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 ok. Para algunos de ustedes un grupo muy en particular que ya seas tú o alguien cercano a ti. Cercano a ti que te va a impactar. O sea, no es como que escuchaste en las noticias que alguien, no. Alguien cercano a ti que te va a impactar. O puede ser para ti. Yo veo aquí que también podrías, si alguien está en la espera de una donación de un órgano. Un órgano en general. Has estado esperando tú o alguien muy cercano a ti. Amistades, gente que tú conoces. Ya han estado esperando recibir una donación de un órgano. Van a estar recibiendo esa donación de ese órgano que estaban necesitando. Veo esa energía fuertemente para aquí. Para ustedes, ¿no? Aparece un donante. De alguna u otra manera. Aparece un donante aquí que va entonces a aliviarles ese dolor. Interesante. La carta del cuatro de oros que te habla acerca de aferrarte a algo o de tus ahorros. Vamos a ver qué es lo que pasa allí con eso. Oye, déjame saber qué te parece la lectura. Me dejas tu dedito para arriba, tus likes. Cuéntame si ha resonado contigo la lectura. Recuerda darle tiempo para que se manifieste. Uh, dudas e indecisiones con respecto a las finanzas. Definitivamente hay algo aquí así. Y esto podría representar para algunos de ustedes, como te mencioné, una relación tóxica también con el dinero. Un apego a las cosas financieras o las cosas materiales. Y tal vez la base de esto es una situación en donde en el pasado sufriste algún tipo de pérdida, de traición, de engaño o de estafa que pudiste haber vivido con respecto a tu dinero. En donde tú dijiste, ¿qué? Yo, ¿poner mi dinero en X lugar? ¿En un banco? ¿O hacer esto? ¿O hacer lo otro? No, señor. Ese dinero va a estar guardado en este lugar. Hay como una energía así similar para algunos de ustedes aquí. Parece que ese dinero que ustedes están guardando tiene algún tipo de propósito en particular. Si está relacionado tal vez con lo de esta donación, puede ser que lo estés utilizando para eso. Pero aquí tú vas a tener como un llamado o una oportunidad para poder utilizarlo y multiplicar el mismo. Veo gente que se va a poner en contra de lo que tú tienes que hacer con ese dinero. Veo mucha gente diciéndote como que, ay mira Scorpio, haz esto, haz lo otro con el dinero. O inviértelo de esta manera. Dámelo a mí. Dámelo a mí, yo te lo guardo. Cuidado con esas energías de esas personas que podrían estar apareciendo en tu vida. Dice que dámelo a mí, yo te lo guardo. O yo te ayudo, yo te cuido con eso. Voy a utilizar mis cartas negras. Vamos a ver una situación o algo que esté oculto a tu alrededor, que no te estés dando cuenta en estos instantes. A ver Scorpio, aquí te sale la carta del 10 de bastos. Me habla de algunos de ustedes que podrías estar, y tal vez por eso te sale en la primera carta la energía de la libertad. Hay algunos de ustedes que podrían estar o cerrados de pensamiento, o podrías estar teniendo algo en tu corazón que no estás soltando, que no estás expresando, que tienes temor de soltar, de dejar ir. Pero con esta carta te veo prisionero. Mira, y tienes esa temática. Prisioneros de una situación o de una circunstancia de la cual tú te vas a break free, de la cual tú te vas a liberar y vas a salir así como que, epa, aquí estoy. Dejé toda la oscuridad atrás. ¡Ay! ¡Tienes la carta de la estrella! Te ha salido dos veces esta carta, güey. ¿Cómo están mis guerreras y mis guerreros por allá por México? ¿Cómo los extraño? Y también saludos para, obviamente, todos los otros países que también están sintonizando. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos, España, Chile, Uruguay, Argentina, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Bolivia. Un fuerte abrazo para todos y también para los que se me pudieron haber olvidado y no mencioné. Brasil, Paraguay. Y tienes el 4 de oros nuevamente. Nuevamente, pero mira la diferencia con estas cartas. Con estas cartas, el 4 de oros, yo veo que tú vas a poner tu dinero a trabajar, tu dinero a funcionar de una manera inteligente, Scorpio. Así que ni te aferres ni te desapegues tampoco del dinero, porque tampoco es que lo vas a estar regalando. Pero veo esa energía definitivamente en donde vas a poder utilizarlo de una manera inteligente, donde lo vas a trabajar y lo vas a poder multiplicar. Hay algunos de ustedes, tal vez, que tienen alguna gran idea de un negocio. Porque veo que el dinero se te multiplica por trabajo, el dinero que tienes ahorrado. Así que, ¡epa! Viene para ti. Viene esa idea que te va a hacer un futuro millonario, una futura millonaria, una empresaria. Vamos a ver cuál es el mensaje del espíritu animal para ti esta semana. Uy, algunos le puse un sticker, un post-it, porque se me olvida la traducción en español, pues para que no se me olvide. Vamos a ver para ti. Ay, no te salió con los stickers. Pues no importa, para la próxima. Tienes el cuervo blanco. Te da el número de suerte, el número 66. Puedes mirarlo y sería el número 99. Para algunos tal vez esto sea un número de suerte, tal vez sea un año. Representa algo importante en tu vida. Y dice que tienes que confiar en la magia, la magia del universo, la magia que tengas tú en tu interior. Y la magia que esté a tu alrededor. El color de la suerte, ¿adivina cuál es? Blanco. También el turquesa, ¿eh? Para algunos de ustedes que está muy predominante aquí. Pero obviamente me llamó más la atención el blanco. En los comentarios déjame J66 para saber que llegaste hasta esta parte del video. Pues muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Y recuerda entonces en confiar en la magia. En confiar en que todo tiene una razón de ser. Y que las situaciones y circunstancias que están pasando a tu alrededor tienen un propósito. Y aunque no lo veas en estos instantes, el propósito va a estar claro para ti en un futuro. Y a utilizar de una manera inteligente el dinero que tienes estancado. Porque una vez en la cual tú lo pongas en un proyecto que te apasione, se te va a multiplicar. Y si ya tú tienes un emprendimiento y estás trabajando con dinero que tenías ahorrado, pues déjame decirte que tienes una gran bendición que te va a abrir caminos. Nada ni nadie podrá contra ti. Scorpio, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte de la lectura. Por haberla habido toda. Y también por recibir estos mensajes que te los mando con mucho amor a tu corazón. Te decreto que tengas una semana llena de muchísima luz, progreso y abundancia infinita.